Lo que te falta, lo que te gusta, lo que te engancha, lo que te mata, lo que te mueve, lo que te sube, lo que te arrebata, lo que te pone bonita, lo que te pone bonita. Yo vengo con todo, pa' la miki, pa' la friki, pa' la hippie, pa' la que le guste el vacilo. Yo vengo con todo, pa' que pruebe y no te arrepienta, la mezcochera se pone. Yo vengo con todo, yo vengo con todo, yo te lo he traído, te lo he traído. Buenas noches. Caramelo para ti, caramelo para mí, caramelo que te saca. Te lo traigo. Caramelo para ti, caramelo para ti, caramelo que te saca. Te lo traigo. Lo que te desfila, lo que te endulza, lo que te endulza, la noche loca, eso que te recedó el doctor. Lo que te pone la mente inquieta, lo que relaja, pero te arrepienta. Lo que te huy, huy, lo que te... Yo vengo con todo, pa' la miki, pa' la friki, pa' la hippie, pa' la que le guste el vacilo. Pa' que pruebe y no te arrepienta, la mezcochera se pormó. Yo vengo con todo, yo vengo con todo, yo te lo he traído, te lo he traído. Te lo traigo. Te lo traigo. Te lo traigo. Caramelo para ti, caramelo para ti, caramelo con la foto. Te lo traigo. Mambo Mira, ella llegó al caramelo con azúcar de caña Este sabor no te engaña Suéltate el pelo y baila Celebra con el dulce Avísame si alguien te regaña Pa' darle un poco Este carramelo es medicina pa' los locos Purita pa' el alma, tu sabor a coco Y te lo traje regalado Yo te lo traje regalado Regalamelo Regalado No te lo crees Diego, tú Regalado Regalado Dale diente y no te distraigas Que cuando se come no se habla Uy Ya inga canto Para la mexica, para la frica, para la pipi Para la tele, tú te vacilón Ya inga canto Ay, cuando te pruebes y no te arrepensas Dame coche, te formó Ya inga canto Ay, no, 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 no Esto es todo en todo esto Ya inga canto Yo te lo traje regalado Yo, yo te lo traje regalado Aprende la música Agua Caramelo Thank you, mi gente Thank you, P.R. I'm a singer from this is the tribe We're gonna have a fucking good time Yes, sir Esto se llama La Papa La Papa Si yo quiero la sangre A ti te gusta La Papa Woo Yeah A ti te gusta La Papa Gole, Papa La Papa Bingo La Papa Bingo 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 La Papa Bingo 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 La Papa Bingo Come, 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 come. Dice, traigo la dieta que tu cuerpo necesita. Cómatela. Dale, dale. Ya esta condimentada, prueba y tu verás. Qué rica, rica. Cómatela. A ver, a ver, a ver, porque tu andas por ahí pasando hambre. Cómatela. Dice, callala de mi que yo estoy aquí para alimentarte. Cómatela. La papa. Cómatela. La papa. Cómatela. Ven, cómetela. La papa. Ven, cómetela. La papa. Cómatela. Come, 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 come. Come, 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 come. Ooh, baby come y tiene la papa. Come, 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 come. Ladies and gentlemen, Washington D.C., the one and only, the kicker toe. Yo solo quiero lo mejor pa' ti. Yo solo quiero que tú estés feliz. Que mi cuerpo siempre tenga. Vitamina. Andar tranquila y sadispecha. Come, 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 come. Si no te apuras, la cati se te envía, eh. Come, 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 come. Ven, cómetela de mariano y la llanca. El documento que tu cuerpo necesita. Lo tengo yo. La proteína que es tan dulce me pone tan rica. Más que la salud, no te falle. No te falle, no te falle. Vamos a alimentarnos, popa. No te falle, no te falle. El mundo tiene necesidad de andar sola por ahí sin comer. Ay, yo está tomando conmigo. Ven, de la mamá y fuera. Que te da felicidad y te da el bien. Oh, we got some fucking for you. Candy. Woo! 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 Meet the candy in the face. Mm, mm, mm. Hey. Buggy, buggy. Hilaria. Gimmy, gimmy. Zadá, cacá, tén. Uh! Cabe! Gimme, gimme, gimme. Gimmy, gimme. Ah, gacá, tén. Uh! Uh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dá, dá, 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 dá... ¡Dá! 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 ¿A la Riga? ¡Suscríbete! 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 Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. What is your body? And how will I know if I'm checking? No, no. No te desespega a ti. Yo te recopore ti. Vamos a rapearlo con un ponte en la dedo y tu verás que todo lo malo se te quite. Mira tú con cu, verás que el perreo es bueno pa' tu salud. Sacude sin piedad, dale que es la actitud. Que eso es lo bueno que tú tienes, tú calientas cuando te compienes. Yo a ti te conozco ya hace rato, a mí tú no me engañas. Lo que más tienes es que te notas. A ti te anima y clama con guarapo, tú tienes toda la maña. Con la proteína que te falta. Tú lo que te vas es con aquí, pa' qué sentirte en este. No te preocupes si te la pica, pica, pica. Es que no traje sazonado, sazonado. Toma camina con bongin. Pa' que te suelte esto. Lo que más tu, pero también con esta taller. Suicimos profíteos, son. Tres, cu cleanupas mis manos remeadonte webs. On a la mente, música se juntara con un poco obser. Yo, podes мне todo en el mundo. Put your hand up, 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 put your hand up. ¡Eh, ya, ya! ¡Se enfilo, Mr. Neal, yo fui free! Yo fui to shake your arm tonight. ¡Ya! ¡Vaya, Miguel, que no se te olvide! ¡Sei, dad, bui! ¡Oh! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Sei queu! ¡Must lo! ¡Sei queu! ¡Bio, por invita-tion! ¡Gosando la! ¡Gosando la! ¡Oh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡En el piano! ¡Gosando no lé! ¡Micero no! ¡No! ¡Está guapa! ¡En el trombón! ¡Está gui! ¡El área atacado! ¡No! ¡En el saxón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, NPR! ¡Gracias, all of you! The tribe in the house. Much love. ¡Gracias!